Chumal, el caballo negro, junto a Waddy Clayton, Oji Black, la raza unida, nosotros somos la esencia. Yo vuelto loco por ti, tu vuelta loca por él, por él, da la media vuelta y verte. Yo vengo loco por ti, tu llorando por él, por él, da la media vuelta y verte. Yo sugeré, yo sugeré, yo sugeré, yo sugeré, yo sugeré. Da la media vuelta y verte, suena la tambora, suena la tambora. Yo vengo loco por ti, y tu loca por él, por él, da la media vuelta y verte. Yo vengo loco por ti, tu llorando por él, por él, da la media vuelta y verte. Da la media vuelta y vete Da la media vuelta y vete Da la media vuelta, da la media vuelta Que tú no me quieres, que quieres mi moneda Da la media vuelta, da la media vuelta Que tú no me quieres, que quieres mi moneda Da la media vuelta, da la media vuelta Que tú no me quieres, que quieres mi moneda Da la media vuelta, da la media vuelta Tú no me quieres, quieres mi moneda Quiero cuando te quiero, esto sería igual Quiero lo que sea, por un minuto estaré en su lugar Para poderte besar, para poderte amartar Tú no hicieras, yo pudiera hacerte lo de olvidar Yo te estoy enamorado y te mal me va Solo me da vuelta, tú no me da mi cabeza Tú me botó en la moral y te mal me va Pues siempre en la actitud no te interesa Yo me coloco por ti, tu vuelta loca por él Por él, da la media vuelta y vete Y yo vengo loco por ti, tu llorando por él Por él, da la media vuelta y vete Yo sufro, yo sufro, yo sufro, yo sufré Yo sufro, yo sufro, yo sufro, yo sufro Da la media vuelta y vete Da la media vuelta, da la media vuelta Que tú no me quieres, quieres mi moneda Da la media vuelta, da la media vuelta Que tú no me quieres, quieres mi moneda Da la media vuelta, da la media vuelta, que tú no me quieres Da la media vuelta, da la media vuelta, que tú no me quieres Oji Black, pa' los tigres de la república Y pa' los Nueva York, los retos, los que son, chiques El caballo negro, Oji Black, White Clayton, el ahora cero ¿Quién más que yo, con mi susubre, da la media vuelta, que tú no me quieres